Hola amigos, esta semana estaré viajando a la ciudad de Chiclayo, donde realizaremos nuestra campaña de despistaje de anemia infantil, no a la anemia en nuestros niños. Al mismo tiempo, apoyaremos a la campaña Vistiendo Corazones, de que trate esta campaña en donar ropa, frazadas, colchas nuevas, o que ya no uses en buen estado para los niños y abuelitos de albergues y asilos que más lo necesiten. Si deseas ayudarlos, haznos llegar tu donativo a la siguiente dirección, Pietro Vittonelli 153, La Victoria, a la altura de la cuadra 12 de la avenida Canadá, en la urbanización Santa Catalina. Esta colecta de donativos se realizará entre el día de hoy, mañana y jueves. Gracias por ayudar.